Desde la unidad de psicopedagia del Hospital de La Paloma, podemos ayudar a los niños y a las familias ofreciendo una orientación sobre todo a las familias y al centro educativo, además de un diagnóstico o una intervención eficaz para los niños y ayudarles en su día a día y en el colegio sobre todo.